hola chanchitas y chanchitos bienvenidos a mi canal jessyblog cómo están y aquí termina de hacer mi rutina de ejercicio hoy día es jueves y los niños no tuvieron clase así que están aquí dando jugo están aquí ahí están en su pieza y todo renato ya se cambió ropa él muy aprovechando cada minuto así que él llega y se cambia nomás que le importa él si yo estoy ocupada y todo busca su ropa y todo la trini no la trini ahí está en su cama la trini es más relajada más lentita para todo y bueno ahora tengo que empezar nuevamente mi rutina de dueña de casa pero como vieron ayer igual hice harto aseo ayer harto se supone que hoy día tenía que estar casi limpio llegar de hacer la cama y que quedara listo no no es así yo sé que usted me entiende que no es así así que bueno me voy a duchar para sacarme esto no me voy a lavar el pelo y me toca lavado pero después de la peluquería no me había lavado el pelo o sea un día por medio justo sí pues me hicieron esto ayer no me lo lavé hoy día sí me toca lavado entonces me voy a ir a lavar el pelo a bañarme y voy a venir a hacer la habitación tengo que colgar ropa eche a lavar tengo que colgar esa ropa que está lavando más la otra y quiero lavar mi cubre cama porque como hoy día va a ser calorcito para que se seca el tiro entonces la aprovecha lavar cubre cama y todas esas cosas y y eso estaba sacando de los congelados que tengo saqué pollo saqué choclo congelado saqué zapallo congelado zapallo amarillo todo eso congelado y las papitas que las tengo ahí voy a hacer una cazuela así que eso vamos a hacer hoy día como los niños no llevan comida podemos tomar sopita y eso así que eso ayer hice una plantación de hortensias pero lo estoy preparando para un short o para tiktok ahí lo subo a todas las redes pero quiero grabar todo el proceso entonces va a ser lento lo que le vamos quizás dos meses más posiblemente brote la semilla y eso quiero quiero mostrar todo el proceso entonces ayer hice los almácigos de hortensias y vamos a ver cómo evolucionan ya para que sepan para que no digan no era y se olvidó la hortensia la mandó a pedir a estados unidos y ahora ahí las tiene botas no ayer hice los almácigos ahora vamos a esperar que germinen para mostrarle todo el proceso ya de una así de una al proceso ya chanchita eso así vamos en este día jueves casi feriado se viene el feriado ay ay se me ha calambro el pie ya ya comenzamos ya chanchita ya me bañé aquí estoy no sé si está sucio el teléfono parece que está como medio oscuro ahí sí ya me voy a delinear que me gusta delinear una vez es que cuando me sale bonito mi celo ya el rato me sería vamos a almorzar me vengo levantó o sea no levantando pero recién iniciando el día de dueña de casa recién me voy a aportar aquí las cejas hace rato que no me las corto así que así lo hago aprieta ahí y echa que no no ¡Gracias por ver! 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 mi chancha, tecito de la titi, y el huevito ahí, y el pan está ya calentándose en el horno. Para Renato, mermelada, ya, ya, estamos aquí listos y dispuestos, ningún corte del tulio está en óptimas condiciones para salir en cámara, así que, destrozado total, la única es la titi. Ya, provecho a los comensales. Hola chanchita, buenos días, uy, que me está quedando aquí. Espérame Renatito, sí, sí, yo le voy a mostrar ya. Terminé de hacer ejercicio hace un rato y me senté acá en el sillón y me anduve relajando porque me puse a meditar un rato y me dio sueño. Así que hoy día no voy a hacer nada, 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 aparte que tengo almuerzo, así que voy a estar lo más tranquila posible porque me estaba estresando mucho. Ando muy estresada, entonces me voy a tomar con calma este día, tratar de no estresarme por nada. Trataré, trataré, pero ando muy estresada que no quiero mirar para ni un lado para no ver el de solo. Ya hablé con los niños hace rato que fueron a hacer la pieza, pero no me hacen caso, entonces ya, fila, cosas de ellas. Así que ahora estoy esperando cuando me den ganas ir a ducharme y después voy a ir afuera un rato a ver mis plantitas y todo eso. Ya, así que espero que esté un poquito más largo el video. Ayer no subí video porque tampoco grabé mucho, grabé en la mañana y nada más. Así que estoy viendo videos de huerta que eso me relaja mucho. Así que vamos a dejar que la casa funcione hoy día sin mí. Vamos a ver cómo queda. Ya chanchita. ¿Quién se las cortó? Yo. Él solo se cortó la uña, no quiso que yo se las cortara. Muéstrala bien, pues, hijo. Eso es. Si sabe hacer todas sus cosas, él se cambió. ¿Te lavaste los dientes? Eso falta. Ya. Yo juego con Pachito. Sí. Y la trindita, méteme. Ahí está la trini. Hablando. Qué loca, guayú. Mi chancho está ya haciendo pesa. Qué loca, guayú. Qué loca, guayú. Qué loca, guayú. Peta, 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 peta. Peta, peta, peta. Peta, 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 peta. Peta, peta, peta. Ay, peta, ay, peta. Ay, no. Ya chanchita anda aquí afuera. Anoche llovió harto, llovió harto, pero ya aquí ya está seco ya. Se seca muy rápido todo. ¿Vieron? Miren, se cayó hasta un tomate. Se cayó un tomate ahí. Ahí les voy a mostrar bien. Traje estos huevitos, pero los voy a dejar aquí que se seque un poco para irle colocando. Uy, está húmedo el pasto. Me voy a mojar todo un calcetín. Para colocarle para las babosas que me dieron esos tips, la chanchita. Así que ya le coloqué en algunos lados, miren. Miren, aquí coloqué este tomate se cayó. Se soltó de aquí. Vamos a tratar de levantarlo. Hija, ¿me ayuda? Toma, tenme el teléfono un poquito para tomar este tomate. Ahí, eso. Está pesadito este tomate, pero no quieren ponerse rojito. Bueno, yo quiero que se pongan rojitos para ya sacarlo. Mira, ahí se están poniendo rojitos ahí abajo. Sí. Sí, está amarrando bien el teléfono. Está haciendo calor, yo. ¿Calor? Sí, que yo estoy de pola. Ah, yo me puse el chalequito porque me da frío. Ya. Gracias. Mira el conejito de Renato. Hija, recójale el... ¿Qué? Recojaselo y se lo lleva adentro. Ya, vamos a ver cómo está aquí la cosa. Quería ser más almácigo, que me entretiene. Ya, déjela ahí la orillita entonces. Miren cómo está la acelga de grande. ¿Se acuerdan cuando las planté? Increíble, increíble cómo están de grande. Y esa es una lechuguita. Me voy a poner los guantes porque voy a sacar pastito que hay aquí. Mucho pasto. De aquí tengo la tierra, que voy a hacer uno almácigo, yo creo. Más ratito. Ah, no. Acá están los guantes, pues. Aquí están los guantes. Bueno, aquí ya saqué los zapallos. ¿Se acuerdan que hay unos zapallos ahí? Ya los saqué. Estaban todos mordidos y comidos por las babosas. Que aquí habían babosas, se fueron. ¿Dónde se habrán escondido? ¿Quién sabe? Pero le vamos a colocar harta cascarita de huevo. Y tengo que sacar ese pasto ahí. Y quiero que los tomates ya maduren luego para despejar esta área. Y acá hay cilantro, perejil, ají, ese ají. ¿Ají? Eh, espinaca. Sí. Ahí salieron todas las cositas. Todas las cositas. Ojalá, eh, progresen. Y aquí también salió, no sé qué esto. No sé si es rabanito que... Pero yo no eché rabanito aquí. Se supone que era perejil. Ahí está saliendo un perejil. Pero salieron, no sé, como zapallo. Media mezcla aquí, perejil. Perejil. ¿Por qué? Ah. Ah. Sí. 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 ¿Qué? ¿Es papá? Sí. ¿Qué es esto que estoy plantando? ¿Es con el color? ¿Es con el color? ¿Es con el color? No. Ahora voy a ir jugando. Vamos a poner el color de la mano. Vamos a tener que buscar... ¡Uy! ¿Recruita mente? ¡Ay, papá! Una mejor. así cuando estoy revisando si hay un test si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!